Para mantener una actitud positiva y siempre llenarnos de contenidos positivos, Rafa Fá los tiene para ti, porque su finalidad es el que la persona conozca su valor personal y lo lleve al conocimiento de sí mismo en el programa de En Concreto. Estamos aquí en nuestra Radio Tón, como todos estos días, toda esta semana y la próxima, para ayudar a la Radio Guadalupe. Estamos aquí nosotros, el padre Rafael, yo, el padre Gerardo, todos los que estamos ayudando, colaborando con la radio, y queremos también pedir su ayuda, su colaboración. Pero antes de comenzar, entonces, padre, vamos a comenzar con una oración, ¿le parece? Yo voy a hacer una pequeña oración y ahí le dejo la palabra. Y juntos oramos por todas las personas que nos están acompañando. Al final, la radio existe en parte para rezar junto con usted y también para rezar por usted. Señor, te doy gracias porque más, una vez más, estamos aquí en tu presencia, acordándonos de que tú estás presente en todas partes del mundo, siempre estás presente en la casa, con esa señora que está preparando la comida, con aquella que está cuidando a los hijos, que está trabajando, con aquellos que van en el auto, en el carro, en el coche, dirigiendo por la ciudad, aquellos que tienen y llevan grandes preocupaciones en su corazón. Tú estás ahí, en el asiento del lado, en el mismo cuarto en la casa. Estás compartiendo nuestros dolores, nuestros sufrimientos. Y tal vez uno de los sufrimientos y de las cosas más grandes que tenemos que enfrentar en la vida no son las heridas físicas, no son las limitaciones, me falta o me duele algo, en fin, las cosas de la medicina que la medicina puede arreglar, sino esas otras dolores, esas otras heridas que llevamos profundas en el corazón. Que la gente no las ve, pero tú, Señor, tú sí las ves. Y tú sabes cuánto sufrimos por esas heridas profundas. Alguien, tal vez, que nos hirió, que nos rechazó. Una de las cosas más difíciles de enfrentar en nuestra vida es el rechazo. Ser rechazados por un padre, por una madre. Ser rechazados por alguien a quien queríamos mucho. Un profesor, un jefe, sea rechazados por nuestro esposo o por nuestra esposa. Cómo es duro y cómo deja heridas profundas en el alma el rechazo. Pero tú, Señor, que ves esas heridas que nosotros llevamos profundas en el corazón, puedes no solamente verlas, sino también tocarlas y curarlas. Tú nos dices, como decías, aquel ciego, ¿qué quieres que te haga? Y nosotros miramos a tus ojos. Y con lágrimas en nuestros propios ojos, nos atrevemos a confesar ese dolor profundo y esa herida profunda que llevamos en nuestro corazón. Y decimos, Señor, ayúdame a perdonar. Ayúdame a superar este dolor. Ayúdame a llevar a curar esa herida, de ese rechazo. Yo por eso me siento indigno. Yo por eso me siento que no merezco la felicidad en esta vida. Porque tal vez yo cargo una culpa muy profunda en el corazón. Pero tú, Señor, sé que puedes tocarme y puedes curarme. Ayúdame, Señor, a superar este problema y a colocarlo todo en tus manos. Si yo me libero de esa ferida, yo me libero de ese sufrimiento interior, toda la vida tendrá otro color, tendrá otro significado. Podríamos verlo con ojos nuevos y comenzar, tal vez, por primera vez, a vivir el proyecto y la vida que tú siempre soñaste para mí. Gracias, Señor. Gracias porque me permites compartir con este hermano sacerdote el ministerio, el servir y orar por las almas, el servir y orar por cada una de las personas que se conecta a Guadalupe Radio y que espera una respuesta para este día. Tú has visto cómo ha sido el inicio, los miedos, las preocupaciones, las carencias. Gente que tal vez hoy su renta se acababa y no tiene a dónde ir. Gente que hoy podía ser el último día de trabajo y no ha encontrado otro trabajo digno para poder sostener su hogar. Gente que hoy tenía que pagar una deuda, los biles. Gente que tenía que hacer algo importante hoy y el miedo y la preocupación era mayor. Oramos, compadre Rodrigo, por todos ustedes. Oramos por todos ustedes para que sepan que lo que hoy tenían que resolver, el Señor ya lo tenía resuelto hace dos mil años. que lo que hoy tenían que enfrentar, el Señor ya lo había vencido hace dos mil años. Que lo que hoy tenían que desgarrarse para poder solucionar, el Señor ya se había desgarrado desde la cabeza hasta los pies, siendo una sola llaga, dice la palabra, para que tú hoy te des cuenta de que no hay tormento más grande que la victoria de Cristo. No existe un tormento que sobrepase la victoria de Cristo. No existe un mal que esté por encima de la victoria de Cristo. Jesucristo está por encima de todo aquello que te quiera quitar las esperanzas. Bendito sea el Señor. Los bendecimos para que tengan la confianza puesta en Él y este día sea un día de la victoria en ti. Amén. Para continuar escuchando más contenidos positivos de En Concreto, solo tienes que descargar la aplicación de Guadalupe Radio y registrar tus datos y tendrás todo en tu dispositivo móvil gratis.